Hoy quiero probar una recetita nueva con unos jurelitos pero hacerlos marinados al estilo japonés. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues los jurelitos. Yo tengo estos cuatro pequeños, pero bueno, se pueden coger dos grandes o bueno, depende de los que necesitéis hacer. Sal gruesa de horno, sal marina, soja, vinagre de arroz y un poquito de wasabi con yuzu. Estaba leyendo yuzu, yuzu, yuzu. Bueno, pues vamos allá. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser preparar los jurelitos. Voy a quitarles la espina de aquí, voy a dejarlo en los lomitos para luego marinar. En este súper cuchillo, vamos, me atrevo yo a todo. Mirad. Es que corta, que da gusto. Esto. ¡Olé! ¡Hija! Mira cómo sale, eh. Joder, es una maravilla este cuchillo. Gracias, chicas. Muy bien, ya tenemos dos lomitos. Vamos a por los siguientes. Como son muy finitos, no son de los gordos, pues no hace falta mucha sal, la verdad. Echamos ahora por encima otra. Cubrimos bien y dejamos 20 minutos en la nevera. Bueno, ahora lo que voy a hacer es quitar esta capa de sal y la voy a lavar bien con agua, ¿vale? Los filetes. Una vez quitado lo más gordo, pues ahora lo que vamos a hacer es lavarlos, filetillos, y ponerlos en papel secante. Ahora voy a coger vinagre de arroz y, bueno, la receta inicial pondría 200 mililitros de tal, pero no tengo 200 mililitros y además para los filetillos que tengo yo no van a ser necesarios. Así que lo vamos a hacer más o menos a ojo. Como son muy finitos... Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es los meto aquí y los tenemos que dejar otros 20 minutos, ¿vale? Aquí marinando en este vinagre de arroz al que le vamos a echar también un poquito de agua para que no queden ahí como los boquirones, ¿vale? Así, fenomenal. Y ahora le vamos a echar un poquito de agua, ¿vale? Que los cubra. Aquí están los lomos que ya han pasado esos 20 minutos y un poquito más igual también. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlos en papel de cocina, ¿vale? A secar para luego poder servirlos con un poquito de soja. Bueno, lo que he hecho ha sido cortarlo así un poco al bies. Y claro, como son muy finitos estos filetillos, pues no se nota así la carne carne, ¿vale? Si os fijáis, en las que son así un poquito más gorditas se nota. Bueno, pues ahora le voy a poner un poquito de wasabi de yuzu y son unos puntos, como lo veis. Así, así, así. Aquí, 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 aquí y aquí. Muy bien. Y ahora vamos a echarle soja. Yo creo que así. Movemos un poquito para que se empape todo. Ahí, fenomenal. Listo. Jurel marinado con wasabi de yuzu y soja. ¡Buah! Lo flipáis.